La selección Colombia enfrentará a Venezuela en la primera semifinal del torneo Mauriz Revelo que se disputa en Francia. Los cafeteros clasificaron luego de empatar 1x1 ante Comoros, perdiendo un punto tras caer en la tanda de penaltis. Superaron 2-1 a Argelia y en la última jornada se impusieron ante Japón 2-1 para finalizar primeros del grupo C con 7 puntos. Saber que la selección en partidos amistosos anteriormente solamente había perdido en una ocasión y fue contra Brasil. En este inicio de campeonato tuvimos un empate, después la oportunidad de ganar y al final cerrar esta primera fase nuevamente con otra victoria. Sabemos lo que estamos construyendo, sabemos el grupo que tenemos y que todavía hay muchos aspectos por seguir mejorando y potenciando a estos jugadores. La Binotinto viene de superar 1x0 a Indonesia, 2x1 a México y de empatar 1x1 con Gana, imponiéndose en los penaltis y avanzando a semifinales, también como primera del grupo B con 8 unidades. Pues sabemos que va a ser un partido muy complicado, es una selección que trae una categoría mayor, lo que incrementa el valor de una posible victoria y llegada a la final. Es un rival muy difícil, sabemos de las condiciones que tiene, pero nosotros estamos pensando más en lo de nosotros, en cómo mejorar, en cómo superarlos y tenemos que trabajar para lograrlo. Colombia cumplió su último entrenamiento con trabajos tácticos de movilidad y velocidad en ataque y defensa. El juego será este jueves a las 7 y 30 de la mañana, hora colombiana. En la segunda semifinal se medirán México y el anfitrión Francia.